La encendida lo pueden hacer, solo recuerden que esto va a ser grabado. También consultas, las podemos ir haciendo al final, o podemos pedir algún momento alguna consulta, o pueden ir dejando mensajes o referencias también en el chat del Zoom. Genial entonces, ahora sí, le damos la bienvenida a todos y todas al conversatorio El rol del arte en el espacio público. Mi nombre es Fabiola Burtos, gestora cultural y directora de Biblioteca Viva Norte. Hoy seré quien los acompaña como moderadora de la actividad, y mi compañera Angélica Rocha, quien ya los saludó, va a estar a través del chat, como les dijo, entonces va a estar acogiendo todas sus consultas que tengan, por favor, así que ojalá pueda hacer esto bien interactivo, esa es la idea, ya una conversación. Ya, entonces, comentarle que esta instancia está siendo posible gracias a la Alianza Biblioteca Viva y Fundación Futuro, con el fin de alentar una mayor valoración de nuestro patrimonio urbano y cultural en tiempos de pandemia. Le damos la bienvenida a Magdalena Piñera. Magdalena, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Fabiola? Gracias, y muy contenta de poder conversar sobre el valor del patrimonio en general, y más aún del patrimonio público que en estos tiempos ha estado averiado, por decirlo menos. Sí, y también, gracias Magdalena, y también saludamos a María Angélica Chavarri, escultora chilena. Hola, María Angélica, mucho gusto. Hola Fabiola, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Fundación Futuro, especialmente a quien le agradezco, no solo que me haya invitado, sino que la tremenda labor que hacen desde 1993, si no me equivoco, y construyendo patrimonio, construyendo cultura, y dando información muy digna sobre todo lo que tiene que ver con el arte, no solo visual, sino que en muchas otras áreas también, educativa especialmente. Así que, encantadísima de estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias María Angélica. Bueno, comentarles un poquito de quiénes son las personas que nos acompañan hoy día. María Angélica Chavarri, escultora chilena, ha cultivado tanto el arte figurativo como el arte abstracto. María Angélica estudió pedagogía en arte en la Universidad Católica de Santiago de Chile, también en Buenos Aires, Argentina, asistió a los talleres del pintor Carlos Gorgarena y del escultor Aurelio Magde. También ha ocupado diversos cargos relacionados con su profesión, ha sido directora de la Corporación Amigos del Arte, de la Corporación del Patrimonio Franciscano, de la Sociedad de Escultores de Chile, consejera de la Corporación de Patrimonio Cultural y Religioso de Chile, y representante de la SOET, ante la Comisión Nemesio Antunes del Ministerio de Obras Públicas. María Angélica Chavarri, aunque también ha cultivado la pintura, también es conocida por sus escultores en espacios públicos. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha tenido varias individuales también, ganando importantes concursos y creado esculturas monumentales, tanto en la capital chilena como en otras ciudades a lo largo del país. ¿Cierto? ¿Se me quedó algo en el tintero, María Angélica? ¿O estamos bien? Una vasta experiencia. Demasiado, demasiado dijiste. Está bien. Gracias. Súper. Magdalena, también si nos quieres contar algo, comenzar tú con Fundación Futura, por favor, si nos puedes contar sobre tu trayectoria, tu experiencia, y también el rol del arte, también que es el centro que nos convoca hoy día. Magdalena, por favor. Bueno, gracias Fabiola. Yo soy profesora, eso es lo que yo creo que profesionalmente más me marca, profesora de historia, he hecho clase muchos años, y luego trabajo en la Fundación Futura, yo soy la directora, y nuestro quehacer desde el año 1993, muy bien, María Angélica, ha sido y pretende seguir siendo, fomentar, impulsar, acompañar, sobre todo a los profesores de Chile, porque no nos olvidemos que un profesor puede marcar definitivamente, radicalmente, la vida de más de 600 alumnos a lo largo de su vida. Ese es el promedio. No todos los profesores marcan a todos los alumnos, pero en promedio eso es. Por eso nosotros queremos, y estamos en esto de acompañar a los profesores, en incorporar en su sala de clase del siglo XXI, de forma muy sincera, auténtica, el valor del patrimonio. Y hoy día vamos a hablar fundamentalmente del patrimonio escultórico, y más todavía vamos a hablar del patrimonio en espacio público. Como tú bien decías, y yo agrego, la María Angélica Chavarri tiene esculturas públicas, recordemos la famosa, la chilena, esa jugada de fútbol tan magistral, que es aparentemente exclusividad de nuestro país, que está en Talcahuano, ella tiene escultura pública afuera del World Trade Center, en el Parque Araucano, en Las Condes, también tiene en Las Condes un monumento en homenaje a Jaime Guzmán, y otro monumento en homenaje a Edmundo Pérez Zúcovich, dos figuras políticas chilenas que fueron asesinadas. Lo que quiero decir que detrás de ella, lo que hay es una manera de poner en el espacio público el valor de la historia, de nuestra geografía, de nuestra cultura, de nuestros dolores, para que nos recordemos. Ese es el fin, básicamente, de una escultura en el espacio público. Primero, belleza, belleza, y luego es poder contarnos, recordarnos, ponernos de manifiesto lo que ha sido nuestra historia. Y en ese sentido, en estos tiempos de plena pandemia, post-estallido social, es importante reflexionar aquí sobre el rol más amplio de la escultura en el espacio público. Ah, sí. Espérate dos minutos, espérate. Ahí es, sí. Bueno, Magdalena, historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿sí? Magdalena. Sí, yo estoy, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Actualmente, directora ejecutiva de Fundación Futuro, miembro de la Corporación de Amigos del Patrimonio Cultural de San Francisco y consejera de Comunidad Mujer. Cursó licenciatura en Ciencias de Desarrollo del Instituto Latinoamericano del Desarrollo Social y LADE y es ingresada de licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Fue docente... ¡Es largo! Ya, vamos al grano, no vamos Fabiola. Asesora de la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, es que encuentro que igual es importante y miembro del Comité Directivo del Programa Explora de Cónici. Así que sí, ahora sí, con toda la presentación y todo, no quería dejar de mencionar todo tu trayectoria y también, Magdalena, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, le pedimos por favor a María Angélica que si nos puede exponer parte de su trabajo, su rol, cómo se ha sentido como escultora en su trayectoria, si nos puedes contar un poco sobre ti. Bueno, gracias a todos los asistentes. Mira, yo mi carrera ha sido un constante desarrollo bastante natural, bastante en forma muy espontánea, una cosa me ha ido llevando a la otra y partí, por supuesto, estudiando mucho porque yo soy hija del rigor, de la academia, soy de una generación donde se partía por lo clásico, se partía midiendo, se partía copiando, se partía con la figura humana en vivo, entonces, no era fácil, pero fue tremendamente formador. a partir de ahí yo fui caminando hacia la abstracción y, bueno, puedo decir que hoy por hoy yo trabajo más con eso porque me gusta, me interesa y también soy bastante curiosa, entonces, yo no tengo un material en el que trabajo, si bien es cierto que para los espacios públicos yo considero todos los riesgos a los que está expuesto climático, humanos, de todo tipo, nuestro país es víctima de terremotos, entonces, para eso, para los lugares públicos generalmente uso acero inoxidable o bronce, que son materiales bastante nobles y resistentes en esos espacios. y, bueno, no le tengo miedo a nada, yo soy bastante audaz, entonces, no me importa, yo pienso en grande, yo siempre pienso en grande, porque si uno empieza a pensar en chico, termina pensando en nada, en cambio, pensando en grande, pues, es la única manera que puede llegar a algo, así que, yo siempre soñé con tener escultura en los espacios públicos y jamás imaginé que lo iría a lograr, porque no me preocupé de trabajar para eso, sino que me preocupé de trabajar. Y de ahí, entonces, se fueron dando circunstancias y, bueno, como tú decías, tengo bastantes obras que han sido el resultado de encargos o de concursos y en los que no solamente tú haces el monito que yo le digo que pensaste hacer, sino que involucra, y aquí viene la parte que decía la Magdalena, que es la parte educativa, ¿no? Porque una escultura implica cálculo, una escultura en el espacio público implica cálculo, implica montaje, anclaje, entonces, no es como cuando tú trabajas en tu taller, en las paquetas o cuando tú haces una serie más chica, en que eso es más manejable por uno, muchas veces uno necesita asesoría de otras especialidades como ingenieros, como arquitectos, que te tienen que ayudar a calcular los pesos, por ejemplo, porque no es ninguna gracia que una escultura en un espacio público se te venga abajo, ¿no? Y ahí es donde yo engancho con la parte educativa de Fundación Futuro, porque cuando tú ves una escultura en el espacio público, ya sea figurativa o abstracta, independiente que te guste o no te guste, eso genera conversación, eso desarrolla un pensamiento crítico, por eso que encuentro que la labor de Fundación Futuro en este aspecto es fundamental, porque los niños tienen que ser guiados para poder desarrollar esto de lo que yo te voy a hablar, porque cuando uno es chico no siempre sabe por qué camino va, entonces cuando tú estás frente a una escultura, estás frente a una obra de arte, te guste o no te guste, como te dije, y tu profesor te pregunta ¿qué ven? Qué difícil, ¿verdad? Pero en una conversación sí se llega a algo, se desarrolla, como te decía, el pensamiento crítico, porque lo primero que dice no me gusta, no entiendo, después desarrollas el lenguaje, porque tú tienes que dar un porqué, tienes que decir, desarrollas habilidades blandas, humanas, porque tienes que respetar a tu compañero que dijo que sí, que le gustaba, entonces creo que el arte no solo involucra volúmenes, formas, vacíos, cosas que son como muy propias de cada área en la que cada cual podría trabajar, sino que involucra todas las áreas, involucra matemáticas, porque tú tienes que fijarte, es alta, es baja, te estoy hablando a nivel escolar, porque a nivel adulto hay que calcular, tienes montones de aspectos en los que la matemática está involucrada, y muchas cosas más, entonces sí me parece fundamental una formación con respecto al arte, por eso yo me indigno cuando es uno de los ramos que quieren sacar de los currículum, porque creo que es una ceguera total al pensar que en la clase de arte solo se pinta, se dibuja, o se hacen trabajos con cajas de huevo, no, en la clase de arte se desarrolla integralmente para mí al ser humano, porque te toca la parte sensible, la parte cognitiva, la parte literaria, entonces creo que es muy importante el arte, y el arte en el espacio público más todavía, lamentablemente coincido con Magdalena que hemos demostrado tener poco respeto por nuestro patrimonio, porque no es solo pintar una escultura, para recuperar esa escultura, por ejemplo, de piedra, la piedra absorbe, entonces no es cuestión de lavar, es cuestión de que tienes que cavar, y en el fondo si eso sucediera muy seguido nos quedaríamos sin la escultura o deformándola, transformándola, entonces bueno, yo lamenté mucho esa falta de cariño por lo nuestro. No sé qué más quieres saber, Fabiola, tengo mucho que decir, tengo mucho que contar, pero ayúdame con preguntas porque yo me voy soy dispersa, soy un poquito dispersa. Sí, no, no te preocupes, sí, o sea, ya nos has contado bastante tu experiencia y todo, muchas gracias, agradecer, como, o sea, ponernos en contexto de lo que es ser una escultora y darle la palabra a Magdalena sobre lo que, bueno, Fundación Futuro, su rol en el espacio público, también, hay harto que hablar de eso, ya tienen una exposición también junto a nosotros en Biblioteca Viva, se está exponiendo actualmente una exposición así es, justamente Fabiola, la exposición que tenemos con ustedes en Biblioteca Viva. Magdalena, ahí, espérame, te perdimos un poquito, ya un poquito, ¿me escuchan? te escuchamos, pero estás congelada, pero igual te escuchamos, a ver, vamos. ¿Ahora me escuchan? ¿Se escuchan? Eso, contarles si es que, que justamente el trabajo que tenemos junto con Fundación Biblioteca Viva es una exposición online que se llama cultura pública en Chile y que es uno de los canastos patrimoniales de la Fundación Futuro. ¿Qué hicimos? Recogimos escultura pública a lo largo y ancho del territorio porque no todo está en Santiago, a veces se nos olvida que Santiago no es Chile, escultura que hay, por ejemplo, parto de sur a norte para ir al revés, en Punta Arena está el monumento al ovejero del escultor Germán Montero que fue hecho a mediados del siglo XX y que quiere recoger la historia económica, muy importante el rol que cumplieron ahí todo lo que fue la industria ganadera en torno a la oveja y está este monumento y anécdota entretenía, la escultura original era de cemento y se fue rollendo con el tiempo entonces en algún momento en 1960 por ahí Punta Arena decide construir la misma escultura en bronce esta vez en un material más definitivo, muy interesante lo que hablaba la Angélica en la materialidad en la obra pública de la matemática de la literatura no es solo un mono es mucho más que ello y luego los puntaerenses los magallánicos le regalaron a Coyhaique la escultura en cemento así que ustedes si van fíjense que van a ver la misma escultura en estas dos capitales regionales de Chile uno podría preguntar ¿cree usted que hay una misma escultura puesta igual en todas partes de Bernardo y de Pratt que es prácticamente todas las públicas del país y que un molde deja arte propiamente tal para convertirse en un elemento recordatorio de un momento histórico de grandes personajes de la Armada y el Ejército en este caso lo que nosotros buscamos Fabiola y los otros que nos están escuchando veo caras conocidas gracias por acompañarnos porque la reflexión es interesante ¿cómo poder poner en valor reconocer como parte de nuestra historia aunque no nos guste una parte de nuestra historia a través de esta estatuaria pública por eso es interesante no repetir y repetir estamos en un contexto especial en que muchas según el catástrofe que acaba de realizar el Consejo Monumento del Ministerio de las Artes las Culturas y el Patrimonio hay más de 1200 monumentos públicos en Chile que han sido atrofiados dañados rayados pintarrojeados en tiempos de estallido entonces no nos quedemos ahí pero leemos ¿cuál es el valor? yo como profesora digo ¿en qué hemos fallado como profesora? ¿en qué hemos fallado como adultos como ciudadanos del tercer milenio en decir ojo primero el espacio público nos pertenece a todo por lo tanto yo no tengo a atrofiarlo por lo que sea sea cual sea la razón la Gabriela Mistral que era de una sabiduría única decía ama a tu ciudad porque tu ciudad es la extensión de tu casa y ella hacía una relación entre los griegos que tenían templos maravillosos el de Artemisa el Partenón para que les voy a seguir nombrándolo el oráculo de Delfo todo lo público era extraordinario grande majestuoso y las casas privadas de los griegos en tiempo de la polis griega en tiempo de Pericles siglo de oro eran unas casas mínimas que no queda nada de ellas porque el tiempo los ha por supuesto erosionado completamente había un valor mayor en lo público que en lo privado que en lo particular o lo que solo atañe a mi familia hoy en día nosotros cuidamos más lo privado mi casa con la reja con la alarma con el alambre púa y me encargo de cuidarla más y no cuido tanto no protejo lo que es de todo ¿somos malos? ¿somos perversos? yo creo que no yo creo que se trata más bien que nos falta educación en patrimonio no tenemos claro nos falta conocer primero si lo que uno no conoce es difícil que uno lo pueda maltratar cuando uno tiene un objeto en su casa que le siente valor que lo heredó de la abuela o que lo compró y le está pagando las 24 cuotas ahí está medio apretado pagando ese objeto lo cuida porque le da un valor lo que nos falta es educarnos y por eso es lo interesante y yo agradezco una vez más a Biblioteca Vía que nos permita conversar de esto educarnos en ponerle valor y para ello hay que ponerle contexto ¿quién es esa escultura que está en el desierto de Mario Irarrazabal que está de Antofagasta un poco hacia el sur ¿qué significa de qué es a mano? ¿quién es Mario Irarrazabal? ¿qué quiso decir con ella? cuando uno le sigue la pista al escultor a lo que quiso ver en ella por ejemplo una escultura con un motivo de los 500 años del descubrimiento de América en el año 1992 en la Plaza de Evo que era un homenaje a la nación indígena y que es tan fea que porque la pusieron allá que yo la había puesto en la otra ángulo de la de los ciudadanos sobre los lugares los espacios que son ocupados por arte en el tapete la última escultura que se puso Agatha Mistral en la serena que es de madera y que fue hecha por una diseñadora y que está la Gabriela Mistral sentada muy grande como desproporcionada a la escultura de madera y está la Gabriela Mistral sentada con esa tablilla que ella ocupaba la ponía acá que ella llevaba que era su escritorio portátil la Gabriela Mistral recorrió el mundo antes de y andaba con una tabla de madera que metía la maleta ella sobre es Chalaili en Metrópolis donde vivió en Brasil cuando fue consul a Génova en esta tablilla ella escribía su proje y su poesía esa escultura que está en la serena me imagino ustedes recordarán la polémica que hubo en las redes sociales y en la prensa en torno a que era fea ¿qué significa que una escultura es fea? Magdalena solo vamos a proteger lo que encontramos bello que es bello para mí que es bello para la Fabiola que es bello para la luz Pacheco que ahí veo Magdalena mira espérame un poquito lo que pasa es que ¿me escuchan? ¿ustedes sí? ¿me escuchan? lo que pasa es que Magdalena te escuchamos con bastante interferencia y en verdad necesitamos escucharte bien entonces quisiéramos ver si ¿me escuchan? lo que pasa es que tienes interferencia te escuchamos bien y de pronto pum baja el sonido para lo que se conecta por internet para lo que se conecta por el celular claro mira si puedes arreglar el celular Magdalena claro lo que pasa es que la imagen claro no importaría tanto lo que nos interesa mucho es saber tu opinión y mientras tanto si puedes a lo mejor ubicarte en otro espacio donde te llegue otra señal o mientras tanto podemos hablar con María Angélica ¿sí? ahí me está escribiendo María María Siliani que dice que ella escucha bien ¿me escuchan? genial ya super entonces podemos continuar ya veamos a ver cualquier cosita te aviso Magdalena muchas gracias Fabiola para eso octavo entonces para hilar la conversación estábamos hablando de que era bonito que era feo sobre la escultura que nos estabas comentando así que en eso quedamos escuchamos Magdalena eso es lo que yo les quería contar el ejemplo cuando una escultura recoge un momento histórico a 500 años de descubrimiento de América un homenaje a los pueblos originarios que estaban en el continente americano antes de la llegada del español otra escultura que recoge el sentir la Gabriela Mistral que ustedes la pueden ver cuando se metan a la exposición online que ofrece la fundación Biblioteca Viva como una escultura pública recoge un momento doloroso recoge una conmemoración un triunfo un triunfo en una batalla recoge un sentimiento por ejemplo la escultura del premio nacional Sergio Castillo que está en el Parque de la Escultura en Providencia que es este irrupción se llama y de hecho así lo es es una un fuego que sale naranja que me imagino la conocen y que es una escultura absolutamente abstracta hacia donde ha avanzado María Angélica en su trayectoria artística y que recoge la fuerza de la erupción de un volcán quizás o sea como nos podemos lo que yo quisiera es invitarlos acá a que nos demos cuenta que mirar la escultura conocer su contexto conocer al escultor en la escultura pública es una manera de conocer Chile es una manera de adentrarnos también en nuestra historia por eso en otro momento invitar a otras personas a recorrer el patrimonial de la Fundación Futuro son esculturas con historia y que es interesante irlas mirando y ver como cada una tiene su contexto Fabiola ¿me escuchas? Sí, te escuchamos yo estaba pensando justamente como en mi propia experiencia con la escultura pública y claro resulta de repente que se ve tan naturalizada con el paisaje que no siempre estamos tan conscientes de quién está ahí y no nos vemos esas preguntas que tú recién mencionabas ¿qué la hizo? ¿qué quería representar? por lo general también uno recuerda la escultura que representan a una persona y puede ser muy evidente un prócer pero ¿qué pasa con esa escultura? que puede tener un significado mayor o que te lleva a cuestionarte como el de la mano que indicaba del desierto o también esta de sentado frente al mar que también hubo una polémica de que si era fe si era bonita o no qué sé yo tanto la relación que yo he tenido con la sí fue muy grande hasta que la vi pero bueno son distintos tipos también ¿no? ¿fue tanta? quizás como tipo de mayormente en las plazas ahora la escuchamos fue tanta la polémica que hubo con la escultura sentado frente al mar que se inspira en la canción de los miracundos los uruguayos me voy a animar sentado frente al mar la recordarán que hubo un plebiscito en Puerto Montt organizado por la municipalidad en que los puertomontinos votaron si la escultura debiera permanecer ahí en la costanera principal de la ciudad o debiera ser trasladada a otro lugar o eliminada y arrasó que se mantuviera ahí porque tenía que ver con la historia el contexto la música la idiosincrasia el patrimonio de los puertomontinos pese a que la escultura no puede decir muy es bien interesante poder Magdalena nuevamente estamos con problemas de audio contigo ojalá tiene que poner tiene que poner el celular dejar el audio el celular por eso pasa hay harto viento no sé si influirá de repente se cayó pero ya en ese caso de la escultura frente al mar lo que primó finalmente fue la idea el concepto el contenido frente a lo estético estoy pensando también cuando uno ve escultura no solo en el espacio público cuando uno va a un museo por lo general va atraído por algún artista en específico y aparte del museo bella arte no recuerdo otro que te exponga tan claramente en su lobby por ejemplo escultura o sea esta es una sección de escultura como no recuerdo otro museo en Chile que se dedique tan evidentemente a eso pero si recuerdo por ejemplo lo que pasó cuando vino Rodin cuando fue la exposición aparte de que robaron una pieza pero antes de eso la exposición fue muy exitosa entonces si hay un interés del público por consumir este arte por interesarse por verlo apreciarlo etcétera María Angélica algo iba a comentar deja acordarme deja acordarme que es lo que te iba a decir se me fue pero había mucha escultura claro me quedo como pendiente cuando la Magdalena estaba hablando que ella dijo la estatuaria en Chile y la estatuaria está mucho más relacionado con el con el prócer la estatua de entonces hay dos hay dos cosas esa estatuaria que ya de verdad en muchos casos sucedió que se mandaban a fundir a Francia y la verdad llegaba el mismo caballo para varias partes con el mismo cuerpo para distintas partes entonces no era realmente una manifestación artística propiamente tal era quizás más técnica no sé cómo llamarlo y eso por suerte se fue evolucionando también y ya después el tema de la escultura tiene más que ver con el estudio que el artista hace sobre el tema la relación que tiene con el entorno en dónde va a estar entonces ahí se han ido sumando preocupaciones por en el arte que hacen que se salvo casos conflictivos como decía la Magdalena que han generado rechazo o al menos bastante comentario pero que finalmente debieran tener en consideración es lo que lo que quería hacer como una diferencia porque creo que es totalmente distinto Magdalena ¿me escuchaste lo del tema de la la escuché muy bien y tiene usted toda la razón señora Chavarri pero es interesante por ejemplo un monumento público a caballo uno sabe inmediatamente sin saber quién lo hizo ni por qué lo hizo que se refiere a una figura decimonónica del siglo XIX era la prócero alguna figura así y ahí están O'Higgins que los vemos nosotros en los alrededores del barrio cívico en la plaza de la ciudadanía donde está O'Higgins Bunne Manuel Rodríguez el mismo general Baquedano arriba de su caballo después uno va viendo que la expresión y quiero destacar la notable obra escultórica de María Angélica Chavarri que es un homenaje a Jaime Guzmán el ex senador Udi que murió asesinado como todos ustedes saben y que ella en vez de recurrir a la figura de Jaime Guzmán tratando de rastrear su rostro sus rasgos faciales su físico ella construye un suerte como de mapa de Chile a lo largo ¿no? construido por figuras y es una escultura que dice mucho de del país y que no es arriba del caballo Jaime Guzmán porque ya no se ocupa vamos viendo cómo vamos pasando en ese sentido las esculturas que son estatuarias de recuerdo de homenaje hoy día hay una escultura en la plaza de la constitución ustedes conocen está Salvador Allende está Eduardo Montalva está José Miguel Carrera está Arturo Alessandri que mira hacia la plaza de la ciudadanía y que tratan de son monumentos que tratan de imitar lo más posible los rasgos físicos que tenía la persona hoy en día ello no es así así que hay una gran diferencia entre estatuaria pública y escultura pública en el sentido más artístico válidas las dos opciones o todas las que haya porque también hay un arte escultórico público que es interactivo que no no es sólo para mirar sino es también para participar y es otra categoría o sea no son mejores no son peores son diferentes que también es muy interesante porque también en un momento la escultura evolucionó a la arquitectura entonces acoge de tal manera que tú podrías decir esta escultura es arquitectónica como también hay cierta por ejemplo la obra de Ovaldo Peña en el World Trade Center ese gran círculo amarillo claro de alguna forma tiene una cosa de escultórica tiene razón de interactiva claro porque tú la cruzas tú bueno participas y hay otras que más todavía porque se mueven porque tú las empujas porque tú las puedes modificar también entonces son aportes al acercamiento de las personas al arte porque fíjate que yo creo que hay un tremendo problema con el miedo mira que atroz lo que voy a decir pero yo conozco gente que no se atreve a ir a un museo porque de verdad es bastante inhibidor estos tremendos edificios maravillosos en donde se dice que hay arte y que el arte siempre ha estado ligado a un grupo muy chico de intelectuales o de poderes económicos entonces hay mucha gente que le tiene miedo y ese miedo hay que perderlo y yo encuentro que esa es una labor absolutamente cultural y educacional porque cuando tu profesor mira lamentable una anécdota también yo fui hace años al cementerio general ¿se acuerdan que hubo un spot publicitario que era en un mausoleo de una familia vicuña que demandó a las personas que hicieron ese reclame porque usaron su mausoleo familiar bueno hubo una polémica tremenda con eso entonces bueno fui porque quería verlo en vivo era enorme espectacular y fíjate que pasa un grupo con unos niños y un profesor con unos niños y uno de los niños le dice profe le dice ¿y eso qué es? y el profesor miró y dijo no tengo idea le dijo sigan caminando entonces tú dices o sea es como divertido pero no es tan divertido no es tan divertido te fijas porque porque si tu profesor no tiene interés en lo que está supuestamente porque no creo que hayan ido a hablar de los muertos a lo mejor o sea no me imagino que hayan ido a eso solamente entonces te desincentiva y también te distancia entonces yo creo que tenemos problemas nosotros con el cuidado de nuestro patrimonio porque tenemos desconocimiento tremendo 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 de lo que el valor que tiene este país y a mí me fascina Chile yo amo Chile entonces me da mucha pena y que creo que nos hemos construido mal en el sentido cultural no hemos tenido mucha ayuda y para todo necesitamos ayuda a los seres humanos porque no hacemos salvo algunas excepciones todo lo hacemos en grupo todo lo hacemos con ayuda al menos yo no hago nada sola María Angélica súper interesante la aclaración que nos hacías delante porque igual te dice que corresponde cierto tipo de la estatuaria que tú hablabas como que igual tiene que ver con un contexto histórico de una forma de una evolución del arte hacia un camino más o menos abstracto que todas son válidas y que al estar en el espacio público de alguna manera conviven entre ellas y yo creo que ahí uno puede ver ese cambio esa evolución ahí mismo y más o menos sobre lo mismo Verónica nos hace una pregunta dice la estatuaria buscaba comunicar ciertos hitos propios de la época que busca comunicar el artista contemporáneo cuando decide hacer esculturas en el espacio público está en el espacio público dice María Angélica ¿sí? ¿sí? mira yo creo que el arte griego el arte romano tiene unas expresiones maravillosas por ejemplo David tiene unas manos expresivas tiene y yo creo que sí que históricamente ha existido siempre esa intención del ser humano por expresarse lo que pasa es que los recursos han cambiado y en esa época había escuelas entonces el maestro hacía escuelas se decía ¿no? porque tenía muchos alumnos que iban a aprender lo que él enseñaba y él enseñaba no a mirar ni a ver sino a hacer de una determinada manera las cosas entonces yo pienso que sí que siempre ha habido una manera de expresarse pero la estatuaria conmemorativa de batallas de personajes de esos próceres que hablábamos esa tiene más que ver con en general con lo que vemos aquí ¿no? que no tenemos grandísimas obras más técnicas en donde no importa el rostro a veces son expresiones muertas pero yo creo que el ser humano siempre buscó expresarse de una u otra manera hay un hay un escultor francés que escarpó para la persona que hizo la pregunta que lo podría ver y carpo era anterior a rodán y igualmente tiene una carga expresiva importante te fijas o sea y después también el periodo helénico que no como que no transmite tanto pero también en ese no transmitir nada también está diciendo cosas porque había una idealización había ciertos cánones de belleza entonces pienso que sí que siempre el ser humano se expresa a través del arte la Magdalena va a decir algo no sé si quedó conforme la la persona que o quisiera rebatirme o o agregar algo sí muchas gracias sí pensaba que además de lo expresivo como más de la subjetividad si buscaba al artista contemporáneo o sea hay algún comunicarle algo a la ciudadanía comunicarle algo a los pueblos cuando decía hacer algo en el espacio público que no no es lo mismo me imagino cuando uno hace algo más en espacios más cerrados que son finalmente envía esas instituciones como un museo envía mensaje a aquel que se siente más sensibilizado con con el arte yo hice que perdón la autorreferencia pero como la Magdalena me invitó para que hablara también un poco desde mí y de escultura hay una escultura mía que dice es un homenaje para el pueblo araucano y su y su conmovisión nos dice que el número cuatro es muy importante para ello ellos vivían en base a las cuatro estaciones las cuatro fases de la luna el hombre viejo hombre joven mujer vieja mujer entonces yo por supuesto estudié antes de hacer ese homenaje y si quise decirle a todo el que lo mirara que eso era una parte de la cultura mapuche no es que yo le iba a hacer regalar un ramo de flores yo yo le está en todo caso se llama ofrenda porque eso también era parte de su cultura la ofrenda y es ellos dan y reciben y reciben y dan ese es su origen entonces incorporé varios elementos que que son parte por ejemplo el lo redondo como que tiene el cultrún es redonda la base tiene que ver con su idea del del sinfín nada cambia o sea nada termina todo se transforma el agua esta cultura tiene agua porque para el pueblo araucano el agua era el origen de todo no solo pureza sino el origen de todo entonces yo incorporé todo o sea por eso te digo no es fácil porque no es simplista hacer una escultura al menos yo no me lo tomo así para mí es súper importante lo que lo que quiero decir y que involucre elementos que tengan que ver con lo que estoy haciendo y con lo que me provoca sentir entonces sí creo que sí Verónica ¿no? sí Verónica Verónica sí de todas maneras muchas gracias muy amable gracias ahora sí Magdalena si quieres comentar algo activo tu aula a propósito a propósito lo que ustedes hablaban de diferenciar la escultura de sentimientos personales por ejemplo una gran escultora nuestra casi a la altura de María Angélica Chavarri es Rebeca Mate y ella tiene afuera del Museo de Bellas Artes de Adalo Ícaro que hace referencia a ese maravilloso mito griego en que el padre le dice al hijo volemos arrancan de una isla que están presos y el padre le dice volemos pero hasta acá no más porque después nos vamos a acercar mucho al sol y nos vamos a quemar y el hijo quiere seguir más arriba más arriba más arriba se le queman las alas que eran de cera y bueno mueren y el padre ve morir al hijo ese mito es el que pone le da vida yo siento que afuera en el espacio exterior del Museo de Bellas Artes donde está este homenaje que se llama En la Gloria y en la Muerte o Dea a los Ícaros uno ve la expresión de sentimiento y el dolor y la capacidad de traspasar dolor de Rebeca Mate que se le murió una hija y que en el cementerio general yo les recomiendo visitar el cementerio general mirando las esculturas que ahí hay están todos los grandes escultores chilenos están en el cementerio general y uno puede ir rastreando caminando desde esa perspectiva es un gran museo al aire libre de escultura el del cementerio general y el dolor pero a propósito de lo que decía Verónica ¿Verónica es tu nombre? Verónica a propósito de lo que decía Verónica el arte hoy día contemporáneo no solamente quiere transmitir belleza como lo era antes como objetivo prioritario sino único hoy en día el arte también quiere remecer convocar cuestionar remecer yo diría grandes esculturas contemporáneas en Europa la que está en el espacio exterior del Museo Bilbao del Museo Guggenheim en Bilbao esta araña gigante que da miedo busca remecer busca de alguna forma reclamar contra la sociedad a través del arte entonces esa es otra de las manifestaciones uno la estatuaria del siglo de Simónica que es no siento recordar después el arte puro la expresión y lo otro es provocar el arte provocador nosotros hemos visto la obra no es escultórica pero Alfredo Jan nuestro premio nacional de arte que ha sido tan conocido fuera que su arte es decir ojo esto está pasando y ustedes no se dan cuenta y esto es lo que yo quiero expresar a través de mi arte y eso también nosotros lo podemos apreciar en la escultura pública en Santiago que también hay un llamado de atención en el metro de la Universidad de Chile abajo donde están los andenes hay un hombre caminando que es de Olvando Peña y que como que azul grande lo han visto y que camina solo y como que da vuelta encerrado en un mundo que no le responde que no se comunica con él ahí hay una transferencia de angustia a través del arte si da para mucho esto si y más o menos estaba pensando cómo ven ustedes el el futuro en Chile de este este panorama también estoy pensando en esculturas tan distintas las que salimos como las que estamos hablando ahora como las de Jeff Hunt de estos como perritos hechos de globos claro plástico como el globo que parecen plástico globo gigante o también en la de Kafka que no creo que sea tan moderna en verdad pero tiene un estilo moderno que se mueve que interactiva como las que decía María Ingelica como acá en Chile cómo ven el panorama a futuro yo creo que los escultores jóvenes María Ingelica sabe más están con muchas ganas de desentenderse del realismo puro y entrar a expresar sentimientos también es parecido ellos ya veíamos Peña sin lugar a duda Castillo que no es tan joven que ya murió pero también su obra fue pasando desde lo figurativo a lo abstracto y yo creo que hacia allá vamos ¿o no María Ingelica? Mira yo creo que hay cosas que no nos podemos olvidar hoy por hoy existe la industria del arte entonces cuando uno habla de Jeff Koons Jeff Koons creo que lo cerró pero Jeff Koons tenía un equipo de nada menos que de 300 personas que trabajaban para sus ideas porque hoy hoy todo es muy rápido o sea creo que nadie se da el lujo de demorarse cinco años en algo ¿no? porque aparte tu mandante lo quiere para ayer ¿no? entonces existe la industria del arte que yo lo yo lo tomo como algo que existe y después la gente joven está en un en un momento que a mí me encanta porque es potencial lo que los que más se destacan hacen por ejemplo hay grandes artistas chilenos que están sonando en el mundo en Europa en Estados Unidos y que tienen mucho que ver con viajes por ejemplo ¿qué ocurre en ese viaje? ¿qué ocurre con el mar está muy relacionado al arte hoy también con la ciencia ¿ah? está muy relacionado el arte con la ciencia entonces fíjate que los artistas de repente uno dice estos artistas ¿no? de que que yo te estoy hablando ellos estudian estudian los fenómenos estudian las ondas marinas estudian para hacer una obra ¿ah? entonces ya ese artista bohemio que hacía poesía y las cambiaba por una copa de vino hoy no existe hoy no existe hoy el artista es un miembro activo de la sociedad que como decía la Magdalena denuncia investiga propone transforma yo pienso que el arte tiene tantos valores en sí mismo que ha cambiado para bien para muy bien no estoy hablando de cosas que yo también considero pero que tú notas por la trayectoria que realmente son súper frágiles y y y bueno no se sostienen en el tiempo pero la gente que realmente se compromete con lo que está haciendo y como te digo hoy por hoy hay mucho estudio hay mucha investigación hay mucho cine hay mucho hay mucha video imagen hay mucha ciencia relacionada con el arte a mí a propósito a propósito lo que tú decías el arte y los viajes este sentido como de peregrinaje del hombre contemporáneo la última escultura pública instalada en Chile fue instalada el 21 de octubre recién pasado hace 3-4 días con motivo de los 500 años entre comillas no entremos a discutir descubrimiento del Estrecho Magallanes porque por favor el Estrecho Magallanes existía mucho tiempo antes muchísimo tiempo antes de que Hernando Magallanes lo cruzara por primera vez en 1520 la última escultura la última escultura que se instaló en Chile es una gigantesca obra artística de Francisco Gacitúa y es una esfera enorme donde al medio me encantaría que la pudieran ver y debiéramos para la próxima vez que hagamos acompañar esto con visualización al medio viene pequeña precaria frágil la Nao Victoria en la cual Hernando Magallanes cruzó hace 500 años nuestro Estrecho Magallanes esa es la última escultura pública que se ha instalado en nuestro país larga vía para ella es muy abstracta y nos lleva a conmemorar sin la cara de Hernando Magallanes ni de Sebastián el Cano ni el escudo de la corona española sino que recordando el viaje el sentido de viaje que es tan propio del tercer milenio oye me acordé también de de que ha habido gente muy adelantada a su tiempo como lo era Alberto Cruz como lo eran los arquitectos yo, mí toda esa gente de Valparaíso que fundaron la ciudad abierta que hasta el día de hoy sigue en contante ellos hicieron un viaje que no me acuerdo cómo se llama el viaje que hicieron porque fue muy muy o sea fue un hito también entonces qué bueno acordarnos de que hubo adelantados porque hoy todos lo hacen ¿ya? pero ojalá me acordara además porque uno almacena tanto en la cabeza que de repente no se acuerda de todo en el momento que ay pucha ¿por qué no dije esto? porque venía el caso totalmente pero pero mira tú mira qué bonito también que en nuestro país hemos tenido hitos importantes en el arte muy importantes sí bueno aprovechar ya que estamos por cumplir una hora ¿alguien tiene alguna otra consulta opinión algo que quiera manifestarse aprovechando la ocasión no sé si habrá algún estudiante de arte escultura cada que quiera pedir algún consejo lo que sea que aproveche el momento Agustín Contreras está levantando la mano Agustín puede desactivar tu audio de cámara si quieres o solo el audio Agustín ahí está te escuchamos bajo Agustín si puedes hablar más fuerte o acercarte más escuchamos vale tenía como una una duda en general como una problemática quizás más contemporánea a la cultura pública me pasa ni por ejemplo de que a veces siento que claro que en final hay como la de para el la ley también yo creo que en me da culpa de parte de la serie de los artistas en que a veces muchos artistas como que intentan imponerse estilo sobre el contexto en que va a estar emplazado entonces no sé quería preguntar esto como si sienten y ven como una me da culpa también como parte de esta depanilización de la cultura pública cuando la artista quizás no considera como parte del contexto del entorno donde va a ser transformada donde va a ser como víctima la estructura y lo otro es que también la estructura hoy en día tiene que ser necesariamente durada siempre claro por todos los cosas que vienen debería durar para siempre en determinada pero hoy vemos que ahora las estructuras como que están siendo retinificadas y para mí al menos que una estructura sea rellada dependiendo del contexto como que en el fondo se transforma entonces al igual como una pintura mural de estas puertas sea rellada entonces no sé si hoy en día como que existirá esa fan de perdurabilidad en mera el arte como algo efímero y también que dialogue con el contexto en que está rayado no está rayado que hizo mucho eso yo creo yo creo que mira que sí que es válido tu inquietud y tu propuesta y no todo tiene que ser para siempre de hecho existe la cultura efímera y de partida con una propuesta desde el artista que no quiere que eso dure y que se ponen por el día por ejemplo pero a mí me parece que el respeto también tiene que ser considerado porque la intervención urbana en una obra que alguien hizo podría ser tu libertad pero la falta de respeto para el autor porque hay dos caras siempre la moneda siempre tiene dos caras quizás yo con qué derecho voy a intervenir tu obra solo porque me dio gana no tengo derecho a eso creo que no tengo derecho y la escultura efímera por supuesto si hoy día hay libertad para hacer lo que tú quieras esa es tu intención y si siempre tenemos que tener permiso para poner una escultura una obra de arte salvo Magdalena Federico Asler que instaló su su papa a la salida del Museo Bellas Artes sin ningún permiso fue polémico finalmente creo que la sacaron finalmente estuvo harto tiempo pero la sacaron en frente al Museo Bellas Artes tenemos que tener permisos para ponerlas entonces si tú estás autorizado para poner una escultura efímera efímera ¿por qué no? pero si tu intención es que perdure para la comunidad porque va a ser testigo de el exponente de una época de la sociedad tan válido como lo otro yo creo que el arte te permite que todo se haga a partir del respeto o sea la gente no pone su obra en la calle para que se la rayen no al revés es para que pienses para que mires para que admires no sé para que te te provoquen cosas porque si no ya sería como ese juego que se dispara pintura ¿cómo se llama? que ya es un juego ya no es cultura ya es un juego el respeto es importante en el arte para mí creo que para artistas jóvenes muchos también no sé si te contesto algo sí sí no es que al menos igual lo veo así como desde el respeto pero al menos como que yo creo que también uno desde mi perspectiva como creador cuando por ejemplo si le hago una escultura y va a ser desplazada al menos a mi postura es que bueno considero el concepto y todo pero como que entrego la escultura y la dejo ser y queda intacta y ya apreciada como yo en un momento la proyectó desde el taller y la construí genial como que sería como un objetivo pero si veo que munda un poco esto y se transforma que es vandalizada o no es vandalizada y es como utilizada para otros fines como que lo interpretaría como parte de la dinámica de la ciudad ¿no? que la ciudad es ciudadana finalmente es que decide cómo ocupa y aprecia eso entonces como que al menos tenemos que tener una escultura pienso que que tenemos que cuidar que tenemos que aprender a cuidar lo que nos regala lo que nos regalas tú por ejemplo que eres artista y haces una obra la pones ahí a ti te costó hacerla ahora si tu intención es que la intervengan yo lo respeto absolutamente pero también a veces el arte va más allá de la intervención posterior pero perfectamente válido siempre que ahora yo espero que las que te intervengan no las destruyan con la intervención que no pierda su esencia que siga siendo lo que tú hiciste a ti María Angelica voy a tomar un concepto que mencionaste que si no mal recuerdo era como la escultura efímera algo así como pasajera por ejemplo hay un festival en el verano no recuerdo su nombre pero recuerdo haber visto estas mariposas en la torrente los huevos fritos en tu casa lo es cierto hechos en casa hechos en casa o la ropa colgada en el paseo eso más o menos respondería a lo que tú estabas mencionando claro que sí y es su objetivo también que no sea permanente entonces todos los años renuevan las propuestas son fantásticas son fantásticas y crean mucho interés porque de verdad son llamativas son no es una propuesta maravillosa esa y esa por Dios que acerca a la gente al arte porque aparte está en el centro de nuestra ciudad donde se camina entonces tú vas caminando y de repente te encuentras con un gallo un gallo no sé de papeles de plástico entonces qué fantástico a mí me parece precioso me encanta me encanta esa esa iniciativa claro es como un festival al final es como un momento en que además se le da mucho auge y mucha propaganda o sea imposible no verlo con boca a más gente me quedo con la duda qué pasa con esa escultura ¿dónde quedan? después yo no sé realmente como que da pena que no queden ahí sí pero le van le van dando la posibilidad a otro que esté colgado en la torre en tel por ejemplo claro no sé qué pasa después en verdad que no no sé no sé se desinflan acuérdense el pato que estuvo el pato plástico amarillo que estuvo en la en la laguna de la quinta normal que se desinfló es que es un arte que yo concuerdo mucho con lo que ustedes dicen en el sentido de que tenemos que acercar el arte a nuevas audiencias que no están acostumbradas no es la única manera de admirar arte visitando el museo o la sala no sé cuánto también el arte está o sea no también asimismo el arte está en nuestras calles en nuestro espacio público y tenemos que ir ampliando las audiencias por lo tanto sacando el arte a la calle y en ese sentido tenemos que estar dispuestos también a correr un riesgo de que sea más efímero a mí me parece interesante los muros que hay por ejemplo en los costados del GAM que es donde la gente escribe expresiones sentimientos y se ha convertido en un muro gigante donde cada uno escribe lo que quiere o raya o dibuja y es una expresión artista artística colectiva porque el arte tiene que ser tan individualizado la obra de tal o cual recordemos que se firman las obras de arte recién en la baja edad media hasta entonces el arte era anónimo era para todos y por lo tanto era de todos de alguna forma y luego nos vino esta fuente de de volatría de ponerle nombre y esta es la obra de David y este cuadro de Mata se venden tanto y todo lo que es el comercio vinculado al arte quizás estemos volviendo a un arte más colectivo en su apreciación y en su formulación y eso es interesante pensando también en las generaciones más jóvenes en el Agustín que está ahí mirándonos ¿no? Sí y además que Agustín Agustín piensa ¿ah? Por eso por eso por eso existe por eso formula formula las preguntas que formula pero hay muchos colectivos muchos colectivos en mi generación no había tantos colectivos porque no mira mal que mal el artista es bien centrado en sí mismo sí en el en el bueno o mal sentido la palabra te digo porque a ver como la idea es mía entonces yo sé cómo hacerlo ¿ya? entonces a ti te da miedo que otro intervenga porque no va a entender esto que yo quiero entonces lo voy a tener que hacer yo y tú siempre estás ahí encima estás siempre encima pero es porque es una joya para uno los que somos artistas además de la de la profesión esto es una pasión o sea uno habla de arte y se quiere ir al tiro al taller a hacer algo ¿me entiendes? porque te comen las manos te pican las manos por ir a de lo que hablamos de lo que dijimos de que oye esto me me produce tal cosa qué sé yo y bueno resulte o no resulte pero a ti te dan ganas de irte al taller al tiro pero es muy es muy particular somos todos diferentes así como uno no hace nada solo porque yo todo lo hago con ayuda también hay gente que hace todo ella ahora sí entonces no sé si hay alguna otra consulta que tengamos que leer o algo pero ya para dar por finalizada o sea dando fin ya a esta conversación que fue súper grata me alegro mucho que fue con mucho respeto muchas gracias María Angélica por que tú quieras compartir hoy día junto a nosotros también a Magdalena su experiencia su opinión esta conversación fue muy grata así que muchas gracias a todos quienes se conectaron gracias por la convocatoria me quedo con una reflexión que hacía María Angélica en otras conversaciones que por ahí estuve averiguando en que los espacios urbanos son las galerías de arte más democráticas que existen así que agradecemos que se generen en estos espacios agradecer también a Fundación Futuro por la exposición que se está realizando en estos momentos por aquí les voy a dejar el link o también nos pueden buscar en el Instagram de Biblioteca Viva pueden buscar en Fundación Futuro también ojalá los puedan seguir a través de las redes y puedan visitar esta exposición virtual de la que estábamos hablando solo agradecer esta instancia gracias a Fundación La Fuente gracias Fundación Futuro María Angélica muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación y gracias a todos un abrazo gracias gracias